¿Tatuarte una serpiente gigante en la espalda o tener que vivir siempre con una serpiente en casa? ¡Guau! ¡Vaya lío! Hola, culés, ¿qué tal? Pues bienvenidos a un nuevo Impossible Challenge. Hoy con Jules Koundé, la nueva incorporación del Barcelona. ¿Cómo estás, Jules? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, muy contenta por tu incorporación en el Barça. Nada, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal eres tomando decisiones? Creo que bueno. Yo viéndote defender y lo rápido lo que haces los tackles, yo creo que eres muy bien aliciendo. Bueno, bueno, vamos a verlo. Antes que empezar, culés, recordad que podéis dejar vuestro like, suscribiros en todas las redes sociales del Barça y por aquí podéis activar vuestros subtítulos. Así que si estás preparado, vamos allá. Primera pregunta. ¿Qué prefieres? Que durante un mes entero tus compañeros puedan elegir tu peinado o que durante un mes puedan elegir la ropa que debes llevar. Oh, complicado. Pero te voy a decir que mi compañero elige mi peinado. ¿Sí? Sí, porque la ropa es importante. Te veo muy bien vestido, te veo muy elegante. Preparado para el Challenge. Gracias. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Perfecto. No hay. Eso no me lo pienso. Es salvar un gol abajo de palo. ¿Sí? Sí, esto como defensa me gusta aún más. Perfecto. Yo creo que si esta temporada lo haces, te salvaron con el tu minuto, tienes que hacer la celebración. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ojo con esta. ¿No tener hijos o tener diez hijos? Bueno, yo prefiero tener diez hijos que no tener ninguno. Si lo miras bien, con los diez hijos y tú, y hacéis un equipo de fútbol, seis, once... Igual. Todos peinados igual, con treinta. Todos con la celebración. Sí, sí, sí. Yo creo que estáis todos listos para ganar títulos. Seguro. ¿Un año entero comiendo solo brócoli o un año sin poder escuchar nada de música? ¿Un año comiendo solo brócoli? ¿Sí? Porque música es todo. Estoy escuchando música todo el rato, todo el tiempo. ¿Eres de los que te gusta poner la música en el vestuario? Sí, en el vestuario, antes de un partido, antes de dormir, siempre. Sí, o sea, vas con ganas de llevar tu playlist al vestuario. Sí. Vamos a ver lo que todavía estoy llegando poco a poco. Pero lo vas a conseguir. ¿Ser piloto profesional de Fórmula 1 o de MotoGP? Ah, wow. ¿Piloto de Fórmula 1? ¿Sí? Sí. Tampoco sigo mucho, pero lo veo más, no más tranquilo, pero quizás me da un poco de miedo. Más peligroso. Con el coche mejor. Por eso. ¿Tatuarte una serpiente gigante en la espalda o tener que vivir siempre con una serpiente en casa? Wow, vaya lío. No tengo planos tatuarme, pero la serpiente la verdad es que no me gusta, aunque la celebración la hago, pero... Claro, es que imagina que le pillas un día mal. Tener una serpiente... Te llevas un susto. Tener una serpiente atrás. No volver a ver nunca más la NBA o no ver nada de cine el resto de tu vida. No ver nada de cine, me has dicho. Es que me encantan los dos. He investigado y visto que eres un fan de las dos. Te voy a decir no volver nunca más a ver un partido de NBA, porque el cine igual estoy viendo películas, me gustan mucho. Así que... ¿Tu película favorita? Me gusta Hit, con Robert De Niro y Al Pache. Y vamos con la última. Quedarte siempre con las trenzas que llevas ahora o quedarte siempre con el afro que llevabas antes. Quedarme siempre con este peinado, porque el afro me gusta muchísimo, pero hay que entretenerlo. A veces es un poco pesado. Te duermes, boom, y ahora lo tienes todo aplastado. Para rematar de cabeza, ¿qué es mejor? El peinado. Sí, sí. Pues si es mejor para rematar de cabeza... Sí, sí, sí. Lo importante es el fútbol. Pues nada, te he visto muy bien eligiendo, muy claras, muy controladas. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Esto ha sido todo hoy con Jules. Nos vemos muy pronto. No olvidéis dejar vuestro like. Si tú lo ves bien, Jules, volvemos para el coche. Perfecto. Y nos vamos. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!